Y también como le hemos informado en foro, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump comparece en la Corte Federal de Miami, actualmente se encuentra bajo arresto y en custodia federal. Así como lo escucha, el exmandatario se declaró no culpable de todos los cargos, no se permiten fotografías ni cámaras dentro de la sala del tribunal, se espera que el juicio comience dentro de seis meses o un año, pero son imágenes de lo ocurrido esta mañana, justamente cuando llegaba Donald Trump a la Corte Federal, ahí en Miami.